Ya es la hora de nuestra flecha musical Cuatro personajes Hola Daniel Martín de Villalangos ¿Qué pasó? ¿Qué canción es la elegida? ¿Cuántos mails te han llegado? Muchísimo, a la gente le gusta opinar, a la gente dice canciones y he escogido uno de Francisco García de Alicante No, Francisco García desde Alicante nos ha dicho que me ha gustado mucho la chica Chica Yeye, de Concha Velasco. Pues nada, vamos a ver qué personajes hay para hacerlo, ¿no? Venga. A ver, dale. Bono, Búmburi, La Hierbas y Yoda. Oye, esto ya está de nivelón, esto ya es un poco complicado, ¿no? Pero con Búmburi, ¿qué queréis que haga? ¿Canto o hablo? Porque lo puedo hacer. Búscate una chica, una... O puedo decir, búscate una chica, una chica. Así me gusta más. La segunda opción. Eso es como cantando, o sea, como recitando, ¿no? Claro, hablando o cantando. Es hablando... Vale, vale, pues nada, ¿estás preparado, no? Sí, venga. Pues venga, una, dos y... ¡Adelante flecha! No te quieres enterar, yeye, te quiero de verdad, yeye, y vendrás a pedirme de rodillas un poquitito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero verte, porque tú no haces caso, ni apilita piadas. De mi pobre corazón, bujas de una chica, una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que conté en inglés, que tenga el pelo así alboratado y las medias de color. Una chica, yeye, una chica, yeye. ¡Que te comprenda! ¡Como�지 yo, grasa! ¡Ja, ja, ja! Gracias.